Esto es lo que yo pasé, sé que muchas jóvenes lo están pasando y lo han pasado. Yo entregué mi carpeta, como cualquier ciudadano, porque me propusieron en Santa Cruz, tu respaldo de nueve departamentos. El presidente Lucho me llama y le dice que me interesa, le interesa mucho, mi carpeta, que era una de las candidatas que cumplía con todos los requisitos y me ofrece el viceministerio de deporte, donde la primer cita me dice que lleve mi carpeta y que quiere conocerme por el trabajo político que llevaba realizando desde mi juventud. En Santa Cruz fue donde nos vimos con él, bajo su jefa de gabinete, Fabiola. Luego de ahí me dice el presidente que me venga a La Paz. Me manda a recoger con sus vagonetas oficiales desde el alto. Mediante eso me lleva a la casa del pueblo. Nos sentamos, presenté mi carpeta, como cualquier ciudadano. Luego, después de ahí, estuvimos charlando durante tres horas. El presidente me esperó con vinos tarijeños en la casa del pueblo. Mediante eso realizamos una charla y me dice, tú ya sos viceministra, es hora de festejar. Tomamos bebidas alcohólicas, pasó lo que tuvo que pasar. Mediante eso iniciamos una relación de medio año. Y el presidente sabe muy bien lo que yo y él estuvimos. Nos veíamos, mediante eso nos fuimos a unas tres cuadras de casa del pueblo y me pasó a recoger vestido de taxista en un auto azul. Ahí se me insinuó, él abusó, no me hablaba como un presidente. Me hizo propuesta y siempre decía que le gustaba mi liderazgo. Nos me llevó a un departamento y en ese departamento seguimos tomando bebidas alcohólicas. Comen. Se quedó a dormir conmigo hasta las cuatro de la mañana. Mediante eso, tuvimos una relación. En la segunda vez que nos vimos en la casa del pueblo, me propone que sea su enamorada. Yo acepto ser la enamorada del presidente. Y en todas las citas que nos veíamos, nos veíamos dos veces a la semana. En Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso eso, me hace, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto. Donde una baboneta sin placa viene y me atropella. Lo llamo al presidente y me dice veámonos en ese hotel, en ese edificio, en ese departamento. Y me dice, le digo lo que había pasado, que había tenido una pérdida. Y él agarra que el lunes va a ser tu posesión y yo le digo que ya no quiero nada. Me ofrece embajada. Me lo baja el mundo. Y no soy la última, la única víctima. Somos seis víctimas. Que él las ha callado con trabajo y ha abusado del poder. Me ha acosado y me ha amenazado. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué año? ¿Los meses? Cuando tenía aproximadamente a punto de cumplir 21 años. Hoy en día tengo 24 años. No la hice la denuncia y acudí a los diputados y a decir la verdad. Porque es un romance de casi medio año. Ahora quiero decirle. Temo por mi vida. Temo por lo que llega a pasar con mi familia. Porque él sé que después de todo esto van a atentar contra la vida de mi familia y la mía. Y pido a todas las autoridades que se investiguen el caso. Es una historia muy larga que se la estoy resumiendo. ¿Qué pruebas hay? Cámaras de la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué puede presentar por favor a su favor? Aquí están las pruebas. Todas las pruebas donde nosotros nos veíamos con el presidente. Esta chalina, él se la cubría y se la ponía. Tengo las carpetas. Mi proyecto que presenté. Aquí. Respaldo de los nueve departamentos. Mi proyecto en disco. Tengo videos. Tengo videos. Audio. Chat. Y su chalina. Y testigo. Como víctima de este tipo de casos. ¿Qué opina Diego Morales también debería ser consultado? Yo quiero decirle que asuman con la investigación. Ya que él mismo me lo pidió. Que pierda ese niño. Y como justo. A los tres días. Tengo un accidente en moto. Y hay muchas cosas más. Que el presidente lo sabe. Él se cubría así. Tengo video. Y tengo todas las pruebas. ¿Por qué decidió denunciar esto ahora y no antes? Sí. Por favor. Vamos a pedir su comprensión a toda la prensa. En nuestra condición de diputado nacional. Tenemos la denuncia penal. Contra el señor Lucho Arce. Por haber. Utilizado. Bienes del Estado. Por los siguientes tipos penales. Abuso de autoridad. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Extorsión. Acoso sexual. Violencia psicológica. Cohecho pasivo propio. Y por trata de seres humanos. Es inaceptable. Que una autoridad. Utilice. Nuevamente. El cargo de presidente. La banda presidencial. Utilice oficinas. De la casa grande del pueblo. Para tener relaciones. Íntimas. Que una autoridad. En su condición de presidente. Utilice ese cargo. Para hacerle promesa. De nombrarle. Vice ministra de deportes. Que hay. Embarazo. Que le hostiga. Le induce. A tener aborto. Que esta autoridad. Al final. Cuando rechaza esos cargos. Le ofrece mandarle. A una embajada al exterior. Vamos a pedirle. Querido pueblo de Bolivia. Esta denuncia. Unas horas más. Va a estar en el ministerio público. Al ministro Eduardo del Castillo. Que personalmente vaya. Y notifique. Al señor Luis Arce Catacol. Que se investigue. Con objetividad. Con celeridad. Y con imparcialidad. Diputado. ¿Por qué no se delusió antes este. Es un momento. Por último. También. Quiero sumarme. Este diputado. Su esposa. Ha sido agredido. Violentamente. La semana pasada. En Cochabamba. Señor Luis Arce. Le hago responsable. De cualquier hecho. Que pase. Con mi persona. Con mi familia. Asimismo. A la hermana Jessica. Cualquier hecho. De hostigamiento. De acoso. De seguimiento. Persecución. Y si algo pasara. Señor Luis Arce. Usted va a ser responsable. Por tanto. Señor Eduardo del Castillo. Le hago responsable. A usted. De darle. La seguridad. La garantía. A la señorita Jessica. De lo que pueda pasar. Y de igual forma. De mi persona. Absolutamente convencido. Querido pueblo de Bolivia. No podemos aceptar. Al final. La muerte. Le va a llegar a uno. Lo que uno no sabe. Es dónde y cuándo. Y este diputado. No tiene miedo. Por eso estamos presentando. Esta denuncia. Penal. En las próximas horas. Yo le hice esa pregunta. ¿Por qué no denunció? Antes. Porque tenía miedo. Porque estaba. Acosada. Intimidada. Tenemos todas las pruebas. Contundentes. Contundentes. Chats. Audios. Videos. Testigos. La chalina. Y algunos otros. Pruebas. Que seguramente. Van a. Se espaldar. Esta denuncia. Les agradecemos. Muchísimo. Y esperemos acá. El audio por favor. Póngale. Hay bueno. Para que ustedes escuchen. En ese audio. Como Lucho Arce. Habla. Se escucha su voz. La conversación. Por favor. El audio. El audio. El audio. De nuevo. Por favor. En la esquina. ¿Quieres que te deje? ¿Por aquí? Ya llevas el taxi. Yo no llevo el tomo de noche. No te quiero llevar. ¿Apá no pasa? ¿Por dónde salimos acá? No. Aquí está el choque. Por eso. Está de la casa. Hay una subidita. Bien delgadita. Donde. Muchas gracias a todos. Y esperemos ojalá que la prensa haga seguimiento a este caso. Ese es su trabajo. Informar con la más absoluta verdad al pueblo boliviano. Y pedirles que hagan seguimiento a este caso. Que se va a presentar la denuncia en las próximas horas. También pido. A esas seis señoritas. Que no callen. Y que ninguna autoridad. Puede. Hacer abuso de poder. Que denuncien. Capaz. Muchas jóvenes han pasado. Son tres. Que vamos a sacar sus nombres. Y pido también. Seguridad. A mi familia y a mi persona. Porque sé que después de todo esto. Quién sabe que el día de mañana hasta esté muerta. Si me llega a pasar algo. O a mi familia. Pido. Que sea la justicia. También les pido. Que el presidente ha forzado muchas veces cuando estuvimos con él. No solo no toquen a mi familia. Les pido por favor. Tengo videos, pruebas y audios. Él se me insinuaba. Con el cargo. Y yo llegué. Inocentemente. Donde él. Él me buscó y él me llamó. Por favor. Pido. A nivel internacional. Que si me pasa algo. O atento es con mi vida. Que todo sea responsable el presidente. Yo voy a seguir. En mi universidad. Estudiando. Pero por culpa de él. Muchas jóvenes. Muchas jóvenes han pasado por lo que yo. Y las ha callado con trabajo. A mí me ofreció embajada. Me dijo que habilite todas mis cuentas bancarias. Me ofreció irnos del país. Y es algo más que él sabe lo que yo sé. Y los vamos a sacar todos a la luz. Pido justicia. Y más que todo por la mujer. Porque a la mujer la acusan. De muchas cosas. Cuando tiene que haber igualdad de género. Él hizo abuso de poder. ¿Por qué aguantó hasta esas alturas? Para dar a conocer esto. Porque tenía miedo. Tuve seis meses en cama. Tenía miedo. Y hasta el día de hoy. Tengo miedo. Y me voy a resguardar. Porque temo con mi vida. Y voy a sacar muchas pruebas más. Porque tuvimos una relación de medio año. Y me voy a resguardar. Y yo le pedí a él. Personalmente cuando él me ofreció el cargo. Yo los rechacé. Los dos cargos. ¿Usted sabe de quién es esta Chalina, señor presidente? ¿Se acuerda cuando venía vestido de taxi? ¿Se acuerda que decía que era la masista más linda? Y cuando me esperó en casa presidencial. ¿Se acuerda cómo me ofreció los vinos? Y lo que tuvo que pasar en casa del pueblo. Tuvo que pasar. Tuvimos relaciones íntimas. Y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. Y hay un departamento donde él me llevaba. Donde nos quedábamos a dormir. Pero luego después que se enteró y cuando le dije. Lo que estaba pasando. Agarra y me bloquea. De todo. Porque yo rechacé las propuestas. Hasta me ofreció llevarme fuera del país. Eso quiero decir. Muchas gracias.